Carlos Rojas Revisoriana Se ven tan chingones hasta aquí arriba, no sé. Estamos muy contentos de estar en el Viva Latino a día de hoy. Muchas gracias a toda la banda Que apoyó con las redes sociales Que nos pidió Cabronas que querían escuchar la fobia esta noche Hoy queremos dedicar La tocada de nuestro país Que está pasando por un momento complicado Estamos viviendo Tiempos difíciles pero Yo estoy seguro que juntándonos todos Y dejando que la música nos eleve El espíritu, nos eleve el alma Vamos a salir de los agujeros Y pronto vamos a estar mucho mejor Tiene tiempo mucho mejor Y es una de las revoluciones de la noche A ver sus manos Después de tanto poder Después de tanto estar Después de tanto estar Estoy cuidando de escucharme besar Yo sé, qué hay que besar Después de tanto estar Y después de tanto estar Después de tanto estar Lo que hace falta es una emoción Mi trompeta es una de los ojos y... ¡A ver sus manos! Después de la infección Y crees que adoramos Que en estas manos estrasadas encargamos a cruz ¡A la cruz de Jesús! No tenemos que ser, ni amigos ni amados Solo veremos que cambiamos la manera de ser ¡Y bien! ¡Pensar! No tenemos que ser, ni amigos ni amados ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!